Hola amigos, hoy estamos desde la tienda Otto Ropa Deportiva y queremos enseñarles a utilizar el buff de la marca Otto. Esta es la forma más sencilla de usarlo, la cual nos permite tener mayor comodidad en el cuello para cuando madrugamos a montar bicicleta o a caminar, tenemos más protección del frío. La segunda es para protegernos del polvo, el cual es esta forma de uso que nos permite protección del polvo y protección del frío. Es esta, muy práctica, nos protege los oídos, nos protege el cuello y sobre todo nos da una comodidad muy buena. Se llama el pasamontañas, simplemente cogemos la parte de abajo y la subimos y aquí tenemos un pasamontañas, el cual nos va a dar más protección, más comodidad y sobre todo más funcionalidad. Bueno, esta es una forma muy sencilla, muy práctica para utilizar debajo del casco y se usa de esta manera. Simplemente hacemos un giro en la parte de arriba y retomamos y aquí tenemos un gorrito, un sombrerito para utilizarlo en el casco. Si lo queremos utilizar de otra manera, la mayoría son las damas, lo que lo utilizan de esa forma se puede simplemente haciendo este movimiento y tenemos para colocar el cabello en la parte de atrás. También existe una forma muy práctica, muy cómoda para las damas, que es hacer este movimiento, simplemente hacemos un nudo, nos lo colocamos de esta forma y con la parte de atrás hacemos un moño y tenemos allí pues una ventaja adicional. Otra forma muy práctica es cuando salimos a trotar, tenemos una almohadilla, una toalla para secarnos el sudor y también tenemos para las damas una moña para que obviamente en caso tal de que la necesiten la puedan utilizar. A todos los invito a la tienda Otto Ropa Deportiva en el centro comercial La Gran Esquina, calle 17 con carrera novena esquina, para que conozcan una excelente marca, una excelente prenda de vestir, muchos diseños, muy buenos colores y sobre todo ideal para nosotros los deportistas. Los esperamos en Otto Tienda Deportiva.